¡Vamos! ¡El número dos! ¡El número dos! ¡El número dos! ¡El armado de la ciudad no es que pasa todo el día! ¡Sé la victoria de ver como ella camina! ¡Mamacita! ¡El Número! ¡El Número! ¡El Número! ¡El Número! ¡Aco, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Viva, mamá! ¡Aquí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.